¿Quién será? ¿Quién es la máscara? ¿Quién es la máscara? ¿Quién es la máscara? Dime qué debo hacer para olvidar Que alguien me escuche en un cielo Está tan roto ya mi corazón ¿Cómo le digo que no juega? ¿Qué voy a hacer? Cuando tenga ganas de darte un beso ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricias Te provocas agitación al sonido de tu voz A cualquiera de tus juegos Obedezco sin razón El veneno que hay en tu piel Es tan dulce como la miel ¿Qué me pasa? Perdona si te amo Y si nos encontramos Hace un beso un poco más Perdona si no te amo Árboles de la barranca Porque no han enverdecido Es que no los han regado Con agua del río florido Me puse a amar Porque tú me faltas Quiero darle al alma El consuelo que me falta Aunque el pensamiento no le gane el tiempo De sentir lo que me mata Mírete la pata Deja ya de dudar Necesito que te apures Tengo que trapear Tengo que pasar a la siguiente etapa Mejor que cada quien Se encargue de sus patas Limpiando cristales Deja del chalet Eso que yo nunca Sé que no te fijarás En la fachada de mis huesos Es cierto que la luna No es de queso Y que no tengo curvas Si una bestia que te ama Y que una tinta viva Si una bestia que te ama Y que una estrella Es tierra Nada más Eres sangre tibia Y yo me siento vivo Y si caminas por infiernos Y si caminas con Dios Seré tu cómplice Y te la flaca Duerme de día Dice que así el hambre engaña Y cuando cae la noche Baja a bailar A la tasca Y bailar Y bailar Y tomar Y tomar Un nacer Porque nunca he podido encajar Porque aunque soy aquí Nunca aquí pertenecí Y porque aunque soy igual Soy desigual Basta un solo deseo para ver Aquello que me hacía tan especial Creí que mis problemas se me iban a resolver Pero todo estaba a punto de ti Tiene ojitos verdes Cabello de ángel Y una sonrisita Que ilumina el cielo Cuando trazo pelo Esconde su carita Dulces son sus labios Cuando con los míos El ritmo de banda Calientan el frío Dime tú Si quieres me marcho de aquí No tengas miedo No tengas miedo nunca a nadie Fue al infierno por amar No creo que Dios piense que es pecado Si quieres amarte Dime Dime ¿Qué puedo hacer con esta vida? Que solo existe la medida De tu piel y mi piel Solo dime Cuando piensas que el amor Se ha olvidado de que estés ahí Vuela, vuela Con tu imaginación Que nos hace perder La razón La cordura Esto es algo distinto Te envío y me dan ganas De robarte un beso Aunque me des la espalda Y sentirte No me explico Cómo fue De pronto te perdí Y desperto sin ti Y cada madrugada Abrazando al dolor ¿Quién será? ¿Quién es la máscara? ¿Quién es la máscara? ¿Quién es la máscara?